4 y 23.6 Muy bien, esta ecografía es muy interesante, se trata de un embarazo gemelar de aproximadamente 24 semanas de gestación. Aquí empezamos el rastreo en la parte inferior del abdomen y vemos ahí varios piecitos que se trata de un embarazo gemelar. Entonces esta fue la primera imagen, ahí vemos, ahí sí contamos los piecitos, son 1, 2, 3 y 4, por ahí. Muy bien, y el embarazo gemelar pues es un embarazo que se considera de riesgo, pero con las precauciones adecuadas no hay tanto problema. Ahí vemos a uno de los gemelitos con su corazoncito latiendo. Y ahí vemos al otro, igual con su corazoncito latiendo. Ahí está uno, ahí está el otro. Muy bien, ahí están sus cabecitas. Esa es la cabecita del primer gemelito. Esa es la cabecita del otro gemelito. Muy bien, vemos aquí también la columna vertebral de uno y la columna vertebral del otro. Están en una misma bolsa apneótica, lo que se conoce como gemelos monocigóticos. Que son los gemelos que son igualitos completamente. Ahí vemos las piernitas de uno, tiene la piernita sobre la pancita del otro. Ahí vemos los piecitos. Ahí se están moviendo bastante. Pero así es como se ve un embarazo gemelar de aproximadamente 24 semanas.